Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir la máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos, soy Miriam Flores Y les recordamos que estamos en vivo por el 071 de Easy de MBM Televisión Y bueno, estamos iniciando mes, primero de junio y nos está lloviendo por todos lados Beatriz está haciendo de la suya, sí queríamos agua pero no de jalón Y bueno, nos está visitando Beatriz Así que un saludo a toda la gente en las playas, en la costa, allá en Huatulco, en Puerto Escondido Por favor, tenga mucho cuidado, mucha precaución Aquí en la capital, pues salga con tiempo Maneje con cuidado Para evitar algún tipo de accidente Así es, Miriam, buenas noches Te saludo con el gusto y el cariño de siempre Al igual que a toda la familia del Jaripeo Oaxaca amaneció con lluvia, verdaderamente Hoy un clima bastante fresco Pero esto no es impedimento para que nosotros Los saludemos aquí en un programa más de Jaripeo Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro Iniciando mes, el mes de junio, primero de junio Ya con toda la actitud, con todas las ganas Enviándole saludos a todos ustedes, señoras y señores A nombre de todo el equipo de Jaripeo Extremo Le mandamos saludos donde quiera que usted se encuentre A nombre de nuestro gran amigo Erick Rojas, el Siete Copitas Que también Sigue de Pachanga Sigue de Pachanga, pero tiene muchas cosas que contarnos Así que ya estará con nosotros mi compa Erick Le damos la más cordial bienvenida a mi compadre Erick Rojas Que ya se encuentra aquí en lo que es las tierras mexicanas Como de que no Así que saludamos a todos ustedes Mándenos sus mensajitos a través de nuestra página de Facebook A través del canal 071 MBM Televisión Oaxaca Tenemos mucho que comentar en esta noche, Miriam Así es, mucho que comentar Pero por favor, bueno Está el teléfono de WhatsApp Para que ya nos empiece a mandar los saludos Mensajes, felicitaciones Y por supuesto también Si quiere usted enterarle a toda la familia de la Unión Americana Que usted sabe que sobrevive a Beatriz Bueno, pues aquí está el teléfono Al 951-228-4941 Para que ya se empiece a comunicar con nosotros Aquí estaremos leyendo sus mensajes Así es, efectivamente señoras y señores Y así iniciamos una edición más de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Me siento muy contento nuevamente Acompañado con una hermosa mujer Conocedora del ambiente de Jaripeo Así que pues tendremos que compartir con ustedes Videos impresionantes Lo más relevante que Jaripeo Extremo Ha estado coberturando en estos últimos días Sobre todo también tenemos algunos comentarios De temas también que tienen que ver con el ambiente de Jaripeo Porque la verdad en el Jaripeo Muchísimos temas que tenemos que comentar Y la gente nos va a ayudar a través de sus comentarios Hágalo en este momento Saludos a mis grandes amigos Que se encuentran en la Unión Americana Repórtense con nosotros Como siempre lo han hecho los lunes y jueves En los programas totalmente en vivo Y bueno tenemos también ya este primer video Fíjate que tenemos varios videos en esta noche No lo quiero dejar de comentar Pero este programa va a estar Miren Buenísimo Buenísimo Y bueno para abrir boca Tenemos este primer video Que va a empezar a saborear Todo lo que este Jaripeo Extremo Tiene para todos sus temas Así es efectivamente Muchas de las veces La polémica que surge entre jinetes y ganaderos Es el asunto del uso de la espuela de los jinetes Los ganaderos a veces ponen sus Algunas situaciones Porque el jinete a veces no le quiere montar Con la espuela del ganadero Porque cuida la integridad también del toro Pero también el jinete Cuida mucho también su integridad física Y a veces quiere montar Con sus espuelas del jinete Así que vamos a ver Este primer video que traemos en esta noche Así es este primer video Y recuerden que el nombre como se los damos Ustedes lo pueden ver en Youtube Para revivir completo Todo el video del Jaripeo Extremo Y vámonos con esto No cualquiera los deja jugar Con escuela libre Rancho Los Fulminantes En Tonameca Pochutla, Oaxaca Contra la palomilla Guerreros de Oaxaca Vamos a ver el primer video La nueva ley del Jaripeo Ya regresamos ¡Guerros de Oaxaca! Bríndenle el aplauso A sus paisanos Oaxaqueños Que se escuche La buena vibra Sí señor Aquí están los muchachos Cada uno de ellos Vienen con una sola misión El propósito grande De brindar el espectáculo En esta noche Y en cada reparo Me abrirás Y yo detrás de ella Me mirarás Y me dirás Pasa Pasa hijo mío Estaba yo esperando Aquel que se acerque a mí Será bien recibido En mi reino Amén 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 Que vengan el aplauso Que vengan a Leana Cuenta pocas Con el sonido Para que suscríbete a nuestro canal Maribox Seremos adictos al peligro Quién dijo miedo Vamos a los viajeros Vamos a los viajeros Vienen la salida Agenda Agenda Gracias Jesús ¡Viva! 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 y y y y y y ¡Viva el párrafo! ¡Viva la sonrisa! ¡Ahí está el asentado! ¡Tiferas a fiesta! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Quítaselo! ¡Ayúdenlo! ¡Quítaselo! 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 ¡De buena monta! ¡Vean de la salida! ¡La octava de la nariz! ¡De octavieso! ¡La octava de la nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es el cielo rojo! ¡Escrava la puerta! ¡Me dispiaba! ¡Y aguanta, mató! ¡Me la dispiaba! ¡El gilete le mete la cintura! ¡Si no me acabo de cerrar a él! ¡Atráganme! 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 ¡ Раз niña, una maravillosa! ¡Es triste que no se fuera une cintura! ¡No me arrepintos! ¡Hora Mancó! ¡Vean de la salida! ¡Vean de la salida! ¡Se va a maravillosa, IBM! ¡Horlo se va! ¡Everyone va a la censura! ¡Siente una condada! ¡Vean de la salida! ¡Si no me des今天的! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Desde Tetecala, Morelos, señoras y señores, llegaron los toros de allá del gran amigo Dayron García, allá estuvieron en Tonameca, Oaxaca, y déjame decirte, Miriam, que los toros, a pesar de que los jinetes montaron con sus propias espuelas, los toros también pudieron derribar algunos jinetes guerreros de Oaxaca. Un saludo para los jinetes guerreros de Oaxaca también, que han marcado muchísimo lo que es el Jalicó mexicano, y la gente quedó contenta, que es lo más importante, la gente salió contenta en este evento, y esto también en la costa oaxaqueña. Dayron García con los toros fulminantes, dejaron mucho de qué hablar en lo que es la costa oaxaqueña, Miriam. Así es, bueno, para mí en este video la noche se lo llevó el Niño de Oro de Rojas de Cuauhtémoc, que realmente nos demostró la gran habilidad para tomar a estos toros, que bueno, venían con todo, y por supuesto lo que comentabas, ¿no?, con las escuelas, que también es un pequeño colmillo que tienen por ahí los jinetes, pues para dominar un poco más a los toros. Así es, efectivamente, pero de ahí está esta jugada impresionante de los grandes amigos de los fulminantes de Dayron García, señoras y señores, así que estos jinetes también cuidan mucho de su integridad, saben también que las escuelas también no tienen que ser muy grandes con tal de quedarle al toro, así que ya estos jinetes profesionales saben también la calidad de jinetes que son, y tienen que cuidar también el tipo de escuela que estarán usando con las ganaderías. Así que muchos comentarios, la gente también se está reportando a través de las redes sociales. Tenemos saludos en esta noche, Miriam, gracias a la gente que se está reportando. Quiero mandar un saludo allá para mi gran amigo, hermano de la locución, Bolillo de Jalisco, a quien le envío un saludo y un abrazo de todo corazón, donde quiera que te encuentres, el mejor de los éxitos, te deseo muchísimo éxito, así que vamos a darle con todo, hermano. Un saludo para el Bolillo, también a Isabel López, saludos desde El Refugio, Dala Jalisco, también presente aquí. Gracias, Isabel, buenas noches. Oscar Armando Plata Serrano también nos manda saludos, dice saludos para la familia Plata Serrano, 100% Jaripeo Extremo, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vicente Carvajal, mándeme un saludo, soy 100% Jaripeaño. Hasta Chicago los miro y nunca me pierdo el programa. Un saludo hasta Chicago. Ahora les saludos a la gente de Santos Reyes, Bopal, a la gente de la región de la costa, en especial para Verónica Bravo también, que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Saludos a todos ustedes, muchas gracias por seguir el programa de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. También, bueno, en esta noche está presente todo el sabor de Crucellis Pizza, Rodeos Crucellis Pizza. Ellos están presentes, ellos tienen sucursales en lo que es el Estado de México, la Ciudad de México, también en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, ya lo sabe, también los invita a que adquieran su membresía para que disfruten de sus deliciosas pizzas en sus diferentes sucursales. Y bueno, también a toda esa gente emprendedora que quiere un negocito, generar dinero en estas fechas tan difíciles. Hay franquicias disponibles en este momento con mis grandes amigos de Rodeos Crucellis Pizza. Y con este clima, con esta lluvia, con este frío, se antoja algo calientito. Algo calientito y qué rico. Una pizza para que nos vea desde su casa, en la camita, su pizza al lado. Un buen cafecito y mira. No, imagínate, imagínate. Ya lo hicimos. Bien acompañado, no, 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 no. Bueno, pues ahí está el saludo para todos ustedes, la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Aquí estamos con ustedes saludándolos desde la ciudad de Oaxaca, desde el canal 071 MBM Televisión Oaxaca. Así que los invitamos para que usted siga mandando sus saludos a través de las redes sociales, a través del teléfono de WhatsApp, para que pueda usted mandar el saludo al ser querido, alguien que está cumpliendo años. Con mucho gusto estaremos pasando el saludo al aire. Así es, lo estaremos pasando. Vámonos a nuestro primer corte, pero regresamos con más. Perico Extremo, adictos al peligro. Ya volvemos. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos. 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Son, oh 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 oh. ¡Nos comgece! ¡Nos comgece! ¡Suscríbete al canal!